Esto, en el mes de agosto, ¿sabes?, para que me salgan algo de setas. Por donde tú has entrado hay un río, pues ahí. Sí, sí. Es que viene el de hielo de arriba, ahí. Sí, sí. Qué preciosía. De jardín. ¿Qué jardín tenemos aquí en tala zona? Dios mío. En el parque es el huerto, en la zona nuestra de Moncayo, es el huerto con más altura que hay. ¿Mil? Mil metros. ¿Mil metros justo? Sí, más o menos. Mil, mil metros. Sí, el agua que bajaba por ahí. Aquí he tenido las patatas. ¿Aquí eran las patatas? Sí. Las fresas que las tienes delante de ti. Me cago en diez que judías. ¿Pero qué es esto? ¿Qué calabaza? ¿Qué es esto? ¿Sandía? Sandía. Sandía, me había parecido una calabaza, fíjate. A ver, así. Pero yo digo... Y aquí las sandías, cómo te se crían, ¿eh? Me cago, qué judías verdes. ¿Judías riñaneras? Moco, qué moja. Si esto es el orgullo. El orgullo está a la zona. Está sin sulfato. El otro día estuve en el huerto del Becerro, del Ernesto. Y tenía tres metros de altura. También estaban esos. Lo que pasa es que esto, aquí, cuando las veas del Ernesto... Mira, vaya judías que tiene el Joaquín aquí. Mira ahí, qué largas, qué vainas. Moco. Fíjate, qué judías. Fíjate qué judía hay. Pero ¿sabes qué pasa? Que más que lo largo o lo bolso que sea, y lo buenas que son. Aquí. Por el clima, por lo que sea. Sí, por la actitud y porque no... Son buenísimas. Ahora tengo que ir a esa cesta que avisa ya a mi amigo, no sé si lo conoces tú, a Vicente, al sargento de la URQ de Agreda. No conoces, eh. Mira, mira, mira. ¿Qué judía? Mira, mira, mira. Qué judía, madre mía. Moco, qué judía, si pesan 10 kilos cada una. Esta, quita esta, quita esta, esta chiquilla, quítala. Quita de la hierba. Ay. Aquí las pataticas. Entra, entra, vaya. Que las hice pasto de otro. Ah, quítate. A ver, aquí las patatas, aquí más judías, aquí zanahorias. Había hasta todo encharcado por aquí. Buah, si tienes aquí judías para... Para ir a tomar. Madre mía. ¿Y borraja sana? Cuidate qué borraja, eh. ¿Y qué apios? Madre mía, qué apios. Tú sabes cómo estaban las esto antes de caer el trompazo de agua y de granizo que ha caído aquí. Las ha caído un poco. Ah, precios. Y los apios estaban todos frondos. ¿Cayó bastante o qué? Que no estábamos aquí solamente en la zona, pero sí ha debido de caer. Un cubímetro ahí que me marca más de 45 litros. ¿45 os cayó, eh? Hombre, claro. Mocca, qué borrajas más tremendas. Esquerola. ¿Cómo moja está la esquerólica? Quesana, mocca. Las judías, esto... Mira qué cabaña de judías aquí. Mira cómo están colocadas, eh. ¿Qué judías? Un red. Sí, sí. Las herzas. Los puerros. Verzica, los puerros, los... Pardos. Los cardícolas, acelgas. Mocca, qué tomates más sanos. Ey, pero qué colorido. Pero ¿qué haces, pues? Mira el tomate. Mira qué tomates, ey. Mocca. Cuidado no se rompa. Con eso tienes que échate a correr para poder hacer hambre para cometerlo, eh. Mocca, qué tomate. Con andar. Ya andamos más tantito. Con andar. Sí, que andamos mucho, por aquí, por el manto. Vaya cabañica que tienes. De tomate sano, majo, bueno, bonito y barato. Mira qué pimientos. Mocca, si parecen ya... Estos son del padrón. Y estos son los de cristal. Fíjate increíble aquí. Esta altitud a mil metros, ahí lo tienes. Y los tomates, fíjate qué majos. Ahora empiezan a madurar ya bien. Está hecho frío. Aquí para atrás. Aquí ya tenemos las calabacicas. Las calabacines. Ya se está pasando. Se está pasando ya todo esto. Y estas están de abril ya, que las dejo pasitas. Sí, sí, ya las he leído. Sí, que pasa ya que hay una puerta ahí. Salimos por ahí. Cuidado la cabeza. Y bambú también te has puesto aquí. Sí, señor. Aquí, pues si te vienen en koalas... Que coman. Que coman. Oye, ¿sabes que en mi vida había visto que estoy el otro día aquí en el huerto y el perro lo veo inquieto y me atraviesa una ardilla preciosa? Una ardillica de estas de los pinos. Sí, pero que no habíamos visto nunca. Pero es que nunca, en 10 años no había visto nunca. Pues tiene que haber para aquí a montones. Pues no se ve. Y los corcicos, los corcicos aquí. Ya puedes cerrarlo que te se comerán todo. Mira, el huerto, la paliza que me pegué. Además lo hice a mano todo, ¿eh? Sí, sí. Ni hormigonera siquiera. Aquí los corzos te se cepillarán todo. Ni hormigonera siquiera. 200 euros así por las buenas. Hombre, si no lo usas, ¿para qué? Claro. Ni el teléfono, porque si utilizas el teléfono me daba igual. Ya, ya. Mira qué manzanos. Ahí tienes tu fuente. Ahí los móviles. Aquí los móviles y tienen mala cobertura. Mal, ¿eh? Sí, tenemos que andar buscando a ver dónde podemos hablar. No, hasta altura generalmente ya puedes hablar. Mira, Moncayo, ¿cómo lo tenéis ahí? No sé si. Ahora me va a subir a la casa un ratico. Hace cuatro fotos. Bueno, qué preciosidad. Pues dicen que está el camino que se ha jorobado con el agua que te ha ido. Sí, ¿eh? No vendes el rato. Mira, 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 mira. Aquí las flores. ¿Esto qué es manzanilla? No, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Es cómo? A ver cómo huele. Eso es mil en ramas. ¿Qué llama? ¿Y esto qué será para hacer infusiones? No, eso es para... ¿Tendrá alguna aplicación también? ¿Para los ramos de flores? Sí, pero... Pues a mí me parece que esto no lo sé. No es manzanilla, no, no. No, pero que esto seguro que tendrá alguna aplicación, ¿sí? Esto es de la familia manzanilla. Sí. O para los riñones, o para no sé qué. Pues vaya, me alegro por ti, hijo, aquí. Moco, ¿qué paraje tienes aquí, Dios mío? Para que lo disfrutes. Tuve suerte porque... Oye, en el poder adquisitivo nuestro vete tú a buscar chalets de las pocas ofertas que hay. Pues sí. Vete a buscar con 40 millones que vendían los bombos. 32 el gomollón. ¿Sortir más abajo, no? El que sí, el que se murió. A ver, y esto, mira, partimos la tierra y por dos perras. Sí, sí, pues me alegro. A mí, a Simón Cayo, si estás aquí, pues yo estoy más tranquilo que el rato que estás aquí, estamos avisados si ocurre algo. ¿Y estas qué? ¿Me las has grabado? Por favor. Estas están sanas. Que están en color. Qué bonitas. Ahí tienes la música mecánica. Sí. Ahora es que voy a darle, aquello que se ha mojado tanto de las patatas, darle una vuelta, ¿sabes? Sí, sí. Porque si no se me pone como el cemento. Pues mira, mira como... Tienes aquí los álicos. De verdad que me he quedado alucinado con la viña esta, con lo suena que está. Y esto es de consolar, ¿eh? Sí, pero que no los voy a tirar porque no hay pilas de recambio. Ah, ¿no? No encuentro. Los compré y se gastaron las pilas y ahora no hay de recambio. No sé si no podía decir al Pepe o al Díaz. Que ya he estado en un montón de sitios y no hay. Que no hay. ¿Ya lo venden aquí? ¿Yo has suplacuíca solar? Sí. ¿No ves que esto igual lo venden barato porque son baratos? Aquí no ves, era una pila, pero esto... No encuentro cómo estás. ¿Son pilas de esas especiales? Que ya he probado con otras y con otras no va. Ya lo he cargado. Saco la barbacoa. La barbacoa. Reglamentada. De Jordián. Aquí saco la canción, ¿no? En esta barbacoa. Entre ocho paredes, ¿eh? Cuatro de corral, cuatro de aquí y luego la antichispa. Antichispa, ¿no? Sí que lleva ahí una mallica, ¿no? Que la has puesto ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Además, respetando los periodos de... Sí, 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 sí. Para... ¿Quieres almorzar? ¿Quieres...